Esta es nuestra imagen del día. El caso de Luis Andrés Colmenares evidenció que el poder económico transpone el umbral de lo legal. Pese a que Medicina Legal estableció que el joven Luis Andrés Colmenares fue asesinado, no quedó ni una sola evidencia que pueda confirmar lo dicho por el Instituto Forense. ¿Quién pagó para desaparecer las grabaciones? ¿Quién sustrajo otras evidencias? ¿Y quién desvió la investigación para que este crimen quedara en la impunidad? De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co y en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. En Twitter como arroba las noticias 6.30, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. A Luis Andrés Colmenares no lo asesinó nadie. Absueltas las dos últimas implicadas en la investigación por la muerte del joven universitario. Presidente de la ANI, al manquillo por el caso de Odebrecht. Candidato de Correa en Ecuador, a punto de victoria en la primera vuelta. Joven asesinado en el barrio San Felipe, estaría vinculado a más de 60 hechos delictivos según su prontuario. Con señales de tortura, hayan dos cadáveres en bocas de ceniza a lo occidente de Barranquilla. No es necesario demoler el teatro a Mira de la Rosa. Nuevo estudio, daría líneas de acción para su puesta en marcha nuevamente. Alarma por sismo en Panamá. Grave accidente sufrió el cantista colombiano Sebastián Mesa. Les tenemos las impactantes imágenes. Shakira y Prince Royce nos sorprenden con su colaboración. En unos minutos les contamos más detalles. Muchísima atención con la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero. En el caso de Luis Andrés Colmenares, su padre asegura que ella sabía en el sentido del fallo que la desvincula. Además, su madre de ayer sabía que ellas iban a recibir hoy este comunicado en la audiencia. Aquí está el informe. Un fallo con sentido absolutorio fue el que profirió la jueza 11 de Conocimiento de Bogotá. Esto en el caso de Luis Andrés Colmenares, el padre del fallecido. Esta mañana en la W Radio expresó su inconformismo por el sentido del fallo. Yo he traicionado mi idiosincrasia. Lo digo así, sin vergüenza. Y la he traicionado porque quiero de manera civilizada llevar esto hasta las últimas consecuencias. Porque si este crimen hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente hubiera quedado resuelto. Luis Colmenares, padre, aseguró que le duele la injusticia de la justicia de Colombia. Aquí lo que hasta el momento ha imperado es el poder corruptor del dinero que hasta el momento le está ganando la lucha a la verdad. Laura Moreno había sido procesada por homicidio en coautoría impropia. Y Jessy Quintero por encubrimiento y favorecimiento en homicidio. Pero a partir de ese momento quedan totalmente desvinculadas del caso. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bien, y la Fiscalía citó a interrogatorio al director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade. En el marco de la investigación que se adelanta por los millonarios sobornos realizados por la empresa Odebrecht en Colombia. La unidad anticorrupción de la Fiscalía busca establecer si Andrade incurrió en alguna irregularidad en la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra mediante los otros CIS-003 y 006 firmados en el año 2014. Según la Fiscalía, inicialmente la ANI licitaba la obra de la vía Puerto Berrío-Ruta del Sol. Sin embargo, en un solo día se hizo la adición de varias rutas y finalmente se construyó la vía Ocaña-Gamarra, sesión en la que habría intervenido Odebrecht por medio del detenido senador Otto Gula. Bien, y tenemos más información aquí en las noticias porque el inconformismo que rodea a los presidentes, o más bien a los candidatos presidenciales de Ecuador, Lazo y Moreno, ante el anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, que se comprometió a presentar en tres días los resultados definitivos de las elecciones a la presidencia. Según el funcionario, los datos existentes no permiten determinar si se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos que recibieron la mayoría de votos. Dijo además que existe un 12,22% de las actas que todavía están pendientes de incluir en el cómputo de votos, entre ellas las que presentan inconsistencias. Bien, tenemos más información aquí en las noticias porque la policía confirmó que el hombre asesinado en el barrio San Felipe tenía un amplio prontuario. Aquí está todo el informe en las noticias. Randy Herrera, el hombre asesinado ayer en el barrio San Felipe, de acuerdo a las investigaciones, su accionar delictivo abarcaba el fleteo. El asalto a viviendas, incluso la planeación de asesinatos selectivos, no solo en Barranquilla, sino también en otros departamentos de la región Caribe. Según confirmó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, el coronel Jesús de los Reyes, Randy Herrera Herrera, era jefe de una estructura criminal denominada Los Chamizos, reconocida por su accionar violento. Se tiene por antecedentes que pertenecía a alguna banda en otra ocasión, estuvo en la cárcel hace aproximadamente cuatro meses, había salido de la cárcel. Randy fue asesinado por dos sujetos en moto cuando llegaba a su casa a eso de las 10 de la noche, luego de que saliera dos horas antes en compañía de sus amigos. El oficial no descarta que su muerte esté relacionada con retaliaciones entre grupos al margen de la ley. Podemos inclinar la tesis de manera preliminar como un ajuste de cuentas. Por su parte, los familiares de la víctima aseguraron que este estaba desempleado y que algunas veces se desempeñaba como mecánico de motos en un taller cercano. Quienes también se pronunciaron fueron a sus vecinos y le pidieron a la policía a realizar más patrullajes en el sector para evitar que hechos de sicariato como estos y los atracos se sigan presentando. Esto está inseguro por aquí, todo el mundo tiene que acostarse a las 8 de la noche porque le da miedo de estar en la puerta de la casa. En lo que va a corrido de este año, en el barrio San Felipe se han reportado, según las autoridades, tres homicidios con el registrado la noche anterior. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes. Cámbiate ya mismo a Claro con tu número de siempre. Recibe más minutos a tu destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es Claro. En prepago Claro tienes todo y pagas menos porque de 990 pesos tienen WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados por 24 horas. Como te gusta, cámbiate ya mismo. En otros hechos importantes hay preocupación en el barrio Las Flores por el hallazgo de dos cuerpos con señales de tortura. Las víctimas aún no han sido identificadas. El hallazgo de dos cuerpos de hombres con aparentes señales de tortura que venían bajando por el río Magdalena en Bocas de Ceniza revivió el temor entre los habitantes del barrio Las Flores. En un pasado reciente, cada semana, pescadores y turistas eran sorprendidos con los cadáveres o restos de los mismos que eran lanzados por grupos al margen de la ley. Al decir de las autoridades, se disputan este corredor por su ubicación geoestratégica para el negocio del narcotráfico y las armas. En este punto del Tajamar, a unos 500 metros de la primera playa de Puerto Mocho, fue hallado el día domingo el cuerpo de una persona con aparentes señales de tortura. En horas de la mañana de hoy, envuelto en una alfombra, fue hallado el segundo cuerpo en menos de 24 horas. Estos hechos han causado conmoción y preocupación entre los habitantes del barrio Las Flores. Se encuentra un poco desamparado esto aquí, los cadáveres de ayer. El primero de ayer a las 5, 5, 5 y cuarto que apareció, en una alfombra también, la gente se alarmó mucho y fue saliendo de las playas. El segundo fue esta mañana de 8, 8 de la mañana, unos muchachos que venían, profesionales de pesca, se dieron de cuenta del bulto. Según testigos, los cuerpos estaban amarrados en los pies con unas cuerdas, envueltos en alfombras y varias de sus extremidades hinchadas, lo que indicaba el avanzado estado de descomposición. Entre tanto, la policía adelanta las investigaciones que permitan esclarecer los móviles de esos dos homicidios, al tiempo que se trabaja en la identificación de los cuerpos. Por ahora no tenemos muy claro de dónde se pudo haber originado el hecho de estas 12 personas que están envueltas en una alfombra, en algunos elementos, sin que todavía precisemos situaciones de tortura o maltrato. Mientras las investigaciones siguen su curso, en Puerto Mocho los comerciantes temen que la situación afecte el turismo y que por temor a la violencia, los pocos turistas que hoy llegan se alejen. Otra incursión sicarial en un barrio de Santa Marta dejó como saldo una persona muerta y dos heridos que son atendidos en clínicas de la localidad. La policía metropolitana activa la investigación para dar con los responsables. Este es el sector de San Jorge, en el nororiente de la ciudad. Sicarios motorizados atentaron hacia un grupo de personas, dejando dos personas heridas y una muerta. Los sujetos huyeron y son buscados por las autoridades. La policía metropolitana activa plan de seguridad para garantizar la tranquilidad en los días de carnavales. Toda la policía nacional, en este caso la policía metropolitana de Santa Marta, ha diseñado unos planes específicos, sobre todo en el control de motocicletas, aquello para hacer cumplir el decreto de parrillero hombre, hacer cumplir el no porte de armas legales, que no tengan ese permiso especial y el porte de armas ilegales. Que con esto podemos estar previniendo la comisión de posibles delitos hacia los hurtos y hacia la comisión del homicidio. Desde Santa Marta, Kelly Romero en las noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes. A Home Center llegó la nueva colección de muebles, con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios, a precios que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz mucho más. En otros temas del Teatro Amira de la Rosa, ¿poco o ningún avance ha habido con respecto a una decisión que defina su futuro? Expertos pintan el posible panorama y cuáles deben ser los pasos a seguir. Ya definida la situación del Teatro Amira de la Rosa y el giro que tomó el Banco de la República, el retractarse y decidir que no será demolido el teatro, ¿qué sigue? Los expertos responden. Se deben hacer unos estudios, pero previos a un oscultamiento o a piques, o donde se pueda profundizar en saber cuánto ha avanzado la corrosión del acero. La bola está en el campo del gerente general del Banco de la República. Si él no se pronuncia, si él no dice qué vamos a hacer, si él no concilia con la sociedad de mejoras públicas, si no coordina con la alcaldía, no vamos a tener nada. En caso de ser reparado el teatro, en tres meses tendríamos habilitado la mira. Si se hace como en el Teatro Colón de Bogotá, ampliar en la mira de la rosa sin afectar la estructura, tendríamos tres años más cerrado el teatro. Otros mezzaninis, otros teatros adicionales, todo esto requiere estudios especializados y mano de obra especializada. Actualmente la demanda que llenaba de la mira de la rosa está siendo atendida por el José Consuegra Keynes. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Habitantes de un barrio de Cincelejo salieron a marchar para rechazar la violencia e inseguridad que vive la ciudad. La mayoría de estos asistentes manifestaron estar cansados de los atracos. Habitantes del barrio El Cortijo, en el suroccidente de Cincelejo, se unieron para rechazar la ola de atracos que por estos días afecta a ese sector y a la ciudad. La comunidad se dio cita en el lugar donde en días pasados una mujer fue herida a bala durante un atraco. Luego salieron a marchar. Queremos la ciudad libre de atracos, que tengamos la posibilidad de estar en las calles contentos, alegres, sin estar prevenidos. Los manifestantes aseguran que diariamente se registra en el barrio El Cortijo al menos 10 atracos. La policía acompañó a la comunidad durante la protesta. No estamos nosotros aquí jugando contra los delincuentes y todo aquel que quiera hacerle daño a la comunidad, a esta de la Policía Nacional para, muy comprometida, para obviamente capturarlo o básicamente pues darlo de abajo. Los habitantes de El Cortijo crearon un comité llamado Territorio y Paz, que trabajará de la mano con las autoridades para combatir la delincuencia. Y a Home Center llegó la nueva colección de muebles, con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios, a precios que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz más. Y en el municipio de Pailita, sur del Cesar, capturan a contratista y amigo del alcalde municipal con dos instrumentos musicales que habrían sido hurtados en esa localidad. La Policía Nacional en el municipio de Pailita, sur del Cesar, capturó en las últimas horas a Eduardo Martínez, un amigo y contratista de la alcaldía de esa localidad, al encontrárselo en su poder dos instrumentos musicales que habrían sido hurtados en días pasados a la Escuela de Música Acordes de Paz del municipio. Los objetos encontrados en poderes del contratista tienen un valor de dos millones de pesos. Esta persona manifestó que los había comprado y negó saber que eran de la escuela y menos que los habían hurtado. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 13 de Curumaní para que responda por este hecho. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y tenemos más información que a esta hora llega a nuestra mesa de trabajo. Cinco segundos de fuertes vibraciones vivieron los habitantes de la capital palameña. El sismo de cinco grados en la escala de Richter ocasionó pánico en la población y se desconoce si hay heridos o daños en algunas estructuras. El temblor, considerado como moderado, ocurrió en horas de la tarde. Bien, Lili, y a esta hora vamos a saludar a toda nuestra teleaudiencia que está allí pegadita a nuestra transmisión que hacemos por Facebook. Está Margarita Suárez Sarmenta, Rita Carrol, está Noelia Avendaño y Eladia Aragón. También con nosotros cumpliendo un compromiso con la verdad. James Polo, Alexander Fontalbo de la Ciudadela 20 de Julio, Víctor Rudas y Roger Feria. Muy conectados con nuestra transmisión en vivo por Facebook. Así es, allí pueden mandarnos sus mensajes y nosotros les saludaremos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. No estamos en el abismo que están otros municipios del departamento, pero hay problemas de seguridad. Mi campaña hoy representa el mejor momento y la mejor compañía para el desarrollo industrial que está teniendo el municipio de Galapa. Este joven quiere ser alcalde del municipio de Galapa. Promete seguridad, educación, prevención y además desarrollo. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente. Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones. Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol, energía para el futuro. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis. En La Rebaja, Droguerías y Minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La Rebaja, más para todos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Trilatino. Y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche. En el Hotel Parking Bay Radisson. Valor de la boleta. General 159.900. VIP solo 180.000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Universidad Metropolitana. 44 años fieles a nuestra misión de impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra región. La excelencia. Nuestro compromiso. Unimetro. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Sin saldo. Buscando donde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Con la basura. Con la basura. Reduce la basurita. En tiempo de sabrosura. AAA. Estamos carnavalistos. AAA. El Mar Restaurante te espera con deliciosos platos de comida de mar, pescados y mariscos. 17 años de experiencia lo garantizan. Abrimos desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a domingo. Atendemos eventos familiares y empresariales. Restaurante El Mar. Ahora en Barranquilla para todo el Atlántico. Equimedis Plus. Equipos médicos. Dotación de clínicas y hospitales. Ortopedia. Productos naturales. Droguería y línea de crédito. Mejore su salud y calidad de vida. Calle 30, número 4B400. Home Center. Local 1. Carnaval de promoción. Descuentos de inauguración. Continuamos con otros hechos importantes del día. Después de tener versiones encontradas sobre las causas que llevarán a la mortandad de peces en el lago de los Cisnes, el ICA y la CREA coincidieron en que los índices de contaminación están dentro de lo permitido. Aquí está el informe. Mientras que el Instituto Colombiano Agropecuario concluye que la mortandad de peces en el lago del Cisne se debió, entre otros factores, a una bacteria, la Corporación Regional del Atlántico afirma que las condiciones físico-químicas del cuerpo de agua están dentro de los rangos de tolerancia. Las recomendaciones del ICA son que se deben establecer diagnósticos del sedimento del lago y de los metales pesados. A lo que el director de la CREA expuso que las mojarras rojas halladas muertas no son nativas ni fueron sembradas por ellos. Mojarras que alcanzan unas tallas que hacen prever que no fueron sembradas como alevino porque el tiempo no da para que hayan crecido tanto. Por su parte, el gobernador del Atlántico concluyó que se hace necesario realizar constantes monitoreos en la calidad del sistema de agua, con el fin de preservar el ecosistema y evitar que se dé una emergencia sanitaria. Tenemos plena fe de que el tratamiento, de que se está haciendo a la entrada del lago del Cisne, va a cumplir con sus grandes objetivos. Ambas entidades concidieron en que las aguas residuales que llegan al lugar a través del Arroyo León son un factor que dificulta mantener los niveles bajos de la contaminación en el lago. Vuelve a clases ahorrando con triple play UNE que te da internet al doble de velocidad. Además, compras hoy y empiezas a pagar en abril. Llama ya al numeral 503. Bien, tenemos más información. El gobernador del Cesar rechazó los ataques terroristas en el país y en su departamento. El pronunciamiento lo hizo en el acto de entrega de gafas a los adultos mayores en el Cesar. El mandatario del departamento del Cesar, Francisco Ovalle, manifestó su preocupación ante los últimos hechos terroristas que se han presentado en el país en las últimas horas donde varios miembros de la policía han sido víctimas de estos hechos. Según Ovalle, con el anuncio de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, se podría esperar un cese de actividades de este grupo, pues el atentado en la capital del país y en este departamento donde dos policías fueron objeto de un ataque con granada por parte de integrantes de esa organización guerrillera. El anuncio lo hizo el mandatario en el acto de entrega de 2.000 gafas a integrantes de programas del adulto mayor de este departamento. Vemos que la presencia del ELN que hace varios años está motivando en ese territorio. La intención es que con los diálogos que ya se iniciaron en el país de Ecuador podamos silenciar esas actividades y podamos encauzar que este proceso de paz también genere los frutos como lo ha generado el proceso con la FARC. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Cari Televidentes, esta parte me encanta, más saludos para todas las personas que nos sintonizan, Julio Rangel, Alba Meneses, Quique Gómez Durán y Rodrigo Gras por este lado. También está María del Pilar Arbarino, está Annalida Rojano, Anderson Pacheco desde Bogotá, vea por allá tenemos sintonía y José Luis Rondón aquí en la ciudad de Barranquilla. En todo el territorio nacional. Hacemos pausa y al regreso Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Volvemos. Estás viendo las noticias Telecaribe. 30 años de historias. La música que te define, vívela con Claro, porque en Claro los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada. Que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde 15,451 pesos. Cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta Beneficios Ilimitados. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos Luz Verde. Solo en Móviles 4G ETB te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móviles 4G ETB es de los nuestros. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil. Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. ¿Estás viendo las noticias? Telecaribe. 30 años de historias. Telecaribe. 30 años de historias. Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. La información lamentablemente no es buena. El experimentado piloto antioqueño y campeón de cartismo, Sebastián Mesa Pérez, sufrió un aparatoso accidente cuando cumplía una de sus cistas con las pistas. El hombre estaba en el aire. Juan Pablo II, en Medellín. Mesa perdió el control de su auto y fue a dar de frente contra un árbol lamentablemente. Tras el fuerte impacto, el piloto fue trasladado de emergencia a un centro de cuidados especiales en donde se encuentra ahora bajo diagnóstico reservado y desde donde se ha informado que tiene múltiples fracturas en varias partes de su cuerpo. Esperamos pues que este experimentado piloto antioqueño y gran campeón pueda salir airoso de este lamentable accidente. Por otra parte, la situación no está nada fácil para la oncena barranquillera. El junior no tiene puntos en la liga. No han podido ganar. Su delantera es totalmente ineficiente. Vamos a la información. Tres fechas jugadas en la liga y aún no conocen la victoria. Últimos en la tabla con cero puntos y la presión encima. Situación que ya preocupa en junior. Tenemos la responsabilidad de sacar esto adelante. Faltan muchos partidos por delante. Pero hay que cambiar rápido. Hay que cambiar rápido esto para el bien de todos. La derrota ante Alianza Petrolera este fin de semana en Cartagena y la poca generación de fútbol le duelen al cuadro rojiblanco que no encuentra el camino ni la nómina fija para afrontar la liga y la Copa Libertadores. Hay que mirar para adelante. Los jugadores de experiencia pueden dar la cara a esto y saber que confiamos en lo que tenemos. Sabemos que hay una buena nómina y que esto lo vamos a dar. Vamos a dar la vuelta. Acá hay fútbol. Hemos demostrado en Copa que hay fútbol. Ahora deberán dejar las caras largas a un lado y enfocar la mirada en el partido de este jueves en Argentina frente a Tucumán y asegurar su clasificación a la fase de grupos. Tienen la ventaja por la mínima diferencia y el tiempo necesario para centrarse en ello pues sus próximos dos juegos ante Nacional y Millonarios por el rentado local fueron aplazados. Muy buenas noches y feliz inicio de semana. Ya empezó la cuenta regresiva de los mejores cuatro días del año, los carnavales de Barranquilla. La Reina Popular del Barrio Los Almendros nos invita a la coronación de la próxima soberana este domingo. Sandy Maza es una bella joven estudiante de administración de empresas representante del Barrio Los Almendros en el Reinado Popular 2017. Ella nos dio detalles acerca de su participación en este concurso y la coronación que se realizará el próximo domingo de carnaval. El Reinado Popular es un proceso en el cual llevamos desde noviembre aproximadamente pues nos venimos preparando muchas invitaciones, muchos eventos en los cuales estamos muy felices. La coronación se dará el día domingo de carnaval 26 de febrero y pues las expectativas que tengo es dejar mi barrio en lo alto. Durante su etapa como representante de su barrio ha hecho actividades de gestión social y pretende dejarle una casa de cultura a todos los niños de su comunidad. Desde Puerto Rico llega Lenny Tavares a conquistar el público barranquillero con su nuevo éxito. El artista puertorriqueño Lenny Tavares nos estuvo visitando en las noticias para contar los detalles de su nuevo sencillo titulado Si tu cama hablara. Si tu cama hablara es un tema sensual, reggaetón que se lo puedes dedicar a cualquier persona que piensas que está pensando en ti todo el tiempo y yo creo que eso ha sido la clave del éxito del tema. Lenny se dio a conocer junto a su colega Dylan formando una dupla que logró posicionarse dentro del competitivo mundo de la música. Llevo aproximadamente siete años trabajando el género, el reggaetón. Tuve la oportunidad de viajar el mundo y trabajar por cinco años con un dúo que se llamó Dylan y Lenny pero no tuve la oportunidad de venir a Colombia así que en esta nueva etapa de mi carrera como solista decidí hacer un disco 100% de reggaetón. Si tu cama hablara está disponible en las plataformas digitales y muy pronto será lanzado el remix oficial junto a Jay Álvarez y los intérpretes dominicanos El Nene La Menaza y Mark. Lo que me niegas lo confirmo cuando te sonrojo. Y los saludos nuevamente desde la sala de redacción porque en las últimas horas se conoció la orden de detención domiciliaria contra el alcalde del municipio de Fundación Magdalena Iván David de León Villa por presuntos nexos y financiación de tubos paramilitares para su campaña en el 2004. Por este caso el actual gerente del hospital de Aracataca es procesado por el delito de concierto para delinquir. Y en otras noticias se conoció la captura del contratista Andrés Cardona por el caso de Ebrez investigado por haber participado en la celebración indebida de un contrato en la construcción del túnel entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas en Bogotá. Esa es toda la información desde la sala de redacción nos vemos mañana nuevamente 6 y 30 hasta entonces.